Feliz Día de los Padres. Estamos a 24 horas para celebrar el Día de los Padres aquí en Norteamérica. Hoy es sábado, mañana domingo estaremos celebrando el día de cada abuelito y de cada papá que ha sido esforzado y que ha dado tiempo de calidad y que ha demostrado cuánto ama a su familia. Sabemos que los padres son los que ayudan a sus hijos a fortalecer la autoestima. Está de moda la depresión, el estrés, pero ahí están los padres para reforzar a los hijos y decirles levántate. Si caíste siete veces, vuélvete a levantar, que cuenta con tu papá, cuenta con el abuelo, cuenta con la familia. Qué bueno es apoyar a nuestros hijos cuando la autoestima la tienen bien baja y nosotros le levantamos sus ánimos para que sigan adelante. También los hijos se ven a través de los ojos de sus padres como un espejo y su autoconcepto se construye a partir del trato y el lenguaje que reciben del papá. Depende cuál es tu lenguaje hacia ellos. Si les das palabra de bendición, si lo estás afirmando y el trato que tú le das, eso es lo que a ellos les levanta su ánimo. Los padres son los que enseñan a los hijos a respetarse, amarse y a reconocer sus errores. Cometen errores, muchos, como lo cometemos también nosotros. Usted como papá también ha fallado, pero no es que fallemos los padres o las madres como yo, sino es que reconozcamos cuando a nosotros le faltamos también el respeto a nuestros hijos. Y es tiempo que los hijos y los padres se unan en estos tiempos, que sean los mejores amigos, las mejores amigas, las hijas con su papá. Qué bonito. La palabra de Dios, a veces hay tristeza cuando los hijos se portan mal y hay contentamiento cuando los hijos se portan bien, pero bueno, hay que sobrellevar a los hijos y también los hijos sobrellevar a los padres. Somos humanos y en la humanidad pues vamos a tener falla, pero lo vamos a levantar como familia para seguir adelante. La Biblia nos enseña en Proverbio 17, 25, cuánto enojo y cuánta amargura causa a sus padres el hijo necio. Esa es una gran verdad. Hay amargura en el corazón y hay enojo cuando los hijos son necios, cuando se portan mal. Sin embargo, dice la Biblia en el mismo Proverbio, hablando Salomón, capítulo 13, versículo 1, lo contrario de la necedad. El hijo sabio acepta que su padre lo castigue. El hijo malcriado no permite que le llamen la atención. Qué diferencia, ¿verdad? Pero usted, hijo que me está escuchando, hija que me está escuchando, nietos, adultos, jóvenes que están escuchando, es tiempo de reconciliarse con su papá, con el abuelito, con la mamá, con la tía y estar en armonía. Nos ha tocado vivir tiempos muy violentos, tiempos muy difíciles, que está la calle, la escuela, el trabajo, todo lo que se mueva, nuestros contornos, está muy violento y vamos a tratar nosotros de asumir la responsabilidad de ser sabios en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Así que ánimo, hijos, y ánimos, abuelito, y ánimos, reciban los padres, y feliz día de los padres, y feliz día de todos los abuelitos que están escuchando. Reciban la bendición de Dios. Amén y amén.